Alicia Moró de Justo, 1885-1986, médica y política, su padre de origen francés intervino en la comuna de París en 1871, lo que le valió el exilio de la familia en Argentina. En 1906 participó del Congreso Nacional del Libre Pensamiento y al año siguiente intervino en el Congreso Feminista del Comité Pro-Sufragio Femenino. En 1908 fundó el Ateneo Popular y fue una de las organizadoras del primer Congreso Feminista Internacional que en 1910 presidió. Florecerá la nación argentina en la medida en que las mujeres sepamos luchar por la democracia y la justicia social. Florecerá la nación argentina en la medida en que las mujeres sepamos luchar por la democracia y la justicia social.